¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estamos? Soy D27, estamos en mi canal, gente Y hace unos minutos, unas horas, os subí un vídeo explicando un poquito cómo iba el bug de Broadstar, ¿vale? En el nuevo evento de Tickets Y ahora os voy a traer un vídeo donde llego a la ronda máxima, ¿vale? Me completo el reto al 100%, o sea, no me deja avanzar más, gente Se consigue de forma muy fácil a los 13 minutos y 14 segundos Se acaba y te lo completa, ¿vale? Te lo pasas 13 minutos y 14 segundos es lo que hay que aguantar Y os voy a enseñar la forma que lo he hecho muy fácil Que a partir del 3 o del minuto 4, más o menos, no tenéis que hacer nada, ¿vale? O sea, prácticamente caja gratis 100%, así que nada Sin dar más vueltas, damos comienzo al vídeo y nos vamos a la partida Vale, gente, pues como podéis ver, aposté 20 tickets, ¿vale? Todo lo que tenía, tenía 20, lo aposté todo, ¿por qué? Porque estaba 100% seguro de que esto iba a funcionar, gente, ¿vale? Como estáis viendo, 20 tickets apostados a full y comenzamos la partida, gente ¿En qué consiste el bug? Lo voy a volver a explicar por si alguien nos ha visto el otro vídeo, ¿vale? Es muy sencillo, lo único que necesitamos, gente, es un primo en el equipo ¿Por qué? En la parte de arriba del mapa hay un gran trozo de muro, ¿vale? Hay un rectángulo de muro donde el primo con su superpoder hará un agujero en medio tapado, ¿vale? O sea, en todo el medio, de forma que no pueda entrar ningún robot y eso va a hacer que se laggue ¿Vale? Por lo tanto, lo primero que debe hacer el primo es conseguir su superpoder En este caso estaba jugando con Orce, mi hermano, y con Álvaro, un suscriptor, a los cuales les doy la gracia a los dos Y bueno, como estáis viendo, lo primero que hace, pues al principio normal, pegar para recargar su superpoder, etc ¿Por qué hay que usar el superpoder y hacer el bug cuanto antes? Gente, os explico cómo funciona esto En las partidas, en este tipo de partidas, en este evento, ¿vale? Como mucho puede haber 30 robots a la vez, ¿vale? Por ejemplo, en una ronda te salen 5, en la 3, en la 4 otro 5, en la 5 otro 5 Y se te van acumulando hasta un máximo de 30 ¿Qué pasa, gente? Que cuando hagamos el bug arriba Todos los robots que salgan por la parte de arriba se van a quedar paralizados ¿Por qué? Ya sabéis que los robots atacan por cercanía, ¿vale? Al que tengan más cerca es al que atacan Al estar mi hermano, o el primo en este caso, ¿vale? Al estar arriba, todos los que salgan arriba van a ir a por mi hermano Pero al no poder atacarle, pues hay un bug y se quedan paralizados, ¿vale? Entonces todos los de arriba se van a quedar paralizados Y cada ronda van a ir saliendo más arriba, más arriba, más arriba Hasta un tope, cuando lleguen a 30, habrá 30 paralizados, gente Ya no saldrán más robots en la partida Y solamente tendremos que esperar sin hacer absolutamente nada A que acabe el tiempo, ¿vale? A los 13 minutos y 14 segundos acaba este evento Y nos lo habremos pasado, ¿vale? Y conseguiremos por cada ticket 32 llaves, que es el máximo Como estáis viendo, pues mientras tanto Mientras se van acumulando arriba Sí que siguen saliendo, simplemente las primeras rondas Tendremos que ir aguantando Como estamos haciendo Y ya os digo, llegará un punto que habrá tantos arriba acumulados Que dejarán de salir, gente Me preguntaréis también Oye Divi, ¿te pueden banear por esto? ¿Estás haciendo trampa? ¿Te pueden banear? ¿Te pueden quitar la cuenta? No, gente ¿Por qué no? Porque nosotros no estamos usando ningún hack ¿Vale? No estamos metiéndole ningún programa externo a nuestra partida No estamos haciendo nada fuera de la norma Simplemente estamos aprovechando una habilidad que tiene el primo Que los del juego nos la dan, ¿vale? No hacemos nada raro El primo tiene el super salto Ellos han puesto un mapa Donde podemos aprovecharnos de esa habilidad Y simplemente esto es fallo de ellos, ¿vale? Nosotros nos aprovechamos del fallo de los creadores del juego Pero nosotros no estamos usando ningún hack Ni estamos haciendo absolutamente nada Como estáis viendo, los super jefes también Ahí la flechita apunta que sale para arriba También se quedan pillados, gente Estáis viendo, ya llevamos casi 3 minutos Los 3 primeros minutos hay que pelear Hay que defender un poquito Pero ya estáis bastante fácil Y llega un punto que ya no te aparecen más robots Como estamos viendo, ¿vale? De hecho, le voy a dar, fijaros 3 minutos 10 segundos Le voy a dar cámara rápida al juego Para que veáis Como prácticamente sin hacer nada Va pasando el tiempo Y no se nos acerca absolutamente nadie, gente ¿Por qué? Porque, repito Ya están los 30 robots arriba pillados, ¿vale? Al final del vídeo Al final de los 13 minutos Cuando vayamos a llegar al final Yo me voy para arriba De hecho, fijaros Sale algún que otro robot desperdigado Porque todavía no habrán llegado a los 30 A los límites Pero bueno Prácticamente ya no viene más nadie, gente Ya no viene absolutamente más nadie Simplemente hay que esperar A que pase el tiempo Y como os decía ¿Por qué? Porque ya una vez se acumulan los 30 arriba No pueden salir más robots, ¿vale? Sea la ronda 40 Sea la 50 Sea la 1 No pueden salir más robots Si ya está el tope Y si todos los robots están pillados Pues obviamente Simplemente nos tenemos que esperar ¿Qué es lo único que tenemos que hacer, gente? Pues como habéis visto Disparar o movernos un poquito Porque si dejamos la pantalla sin moverse Durante 4 o 5 segundos Te desconectan por inactividad, ¿vale? Así que simplemente nos movemos Y tan pancho Y como estáis viendo, gente Al final Hago el placaje para arriba Para irme para arriba Y estáis viendo Que están Todos los robots Ahí pillados ¿Vale? Llevan ahí desde el principio Obviamente ¿Por qué no nos podíamos acercar, gente? Porque si nos hubiéramos acercado Lo hubiéramos atraído a nosotros Ya que van por el que estaba cerca Si nos acercamos nosotros Los atraemos nosotros Y como que le quitamos el bugueo, ¿no? Vuelven a reaccionar Y vienen a por nosotros Pues ahí lo tenéis, gente Súper fácil Como os he dicho Súper mega fácil Conseguir todas las cajas ¿Vale? O sea Ya habéis visto por cada ticket Lo máximo que se puede conseguir Es 32 fichas Habéis visto Ya posté 20 Y conseguí 640 El máximo posible Súper fácil Conseguir cajitas De esta forma Teniendo los tickets Y gente Aprovechad este evento Aprovechad Para gastaros todos los tickets Porque de verdad Que es súper fácil Podéis probarlo Que lo consigue Todo el mundo Así que ya sabéis, gente Dadle un like Suscribirse Si os ha servido este vídeo Activad la campanita Un saludito Adiós